¡Orgánar! ¡Listo! ¡Listo! No, 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 no esperen, chicos, esperen, chicos, esperen, arriba nos entendieron muy bien, todo bien, no, como tiene que ser, nos trataron muy bien, a ver, en primer lugar, ellos dicen que van a ir quizás, ya van a hablar con la policía, con la persona indicada, para ver si nos dan un margen de tiempo. La casa Renault, que es donde vamos a montar, que es Hacinario, donde pasamos la casa Renault, dice que si está todo legal, que está todo bien, que no hace falta que ellos nos den la lazo de la lectura, podemos estar la damos un minuto de año. ¡Mamento, momento, momento! Después les voy a decir los pasos que hay que seguir, ¿vale? ¡Mamento! ¡Mamento! ¡Mamento!